Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí es que estamos en otro vídeo de Jensen Impact Y señores, vamos a continuar, porque hoy tenemos que viajar hasta el archipiélago Manzana Dorada Joder, hoy es el día, tenemos que ir a la entrada de la ciudad Porque yo creo que ya vamos a partir, así que no perdamos el tiempo Y ahí están esperándonos, ay, 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 estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso Vamos a ver qué pasa Humiliation suffered in the past, the shame we have carried all these years One bids you adieu, for today it is time for retribution Mene Fraulein, if I may be so bold, that final phrase did not sound like one of your own Of course it wasn't, I just overheard it from someone in the city Ahem, I mean, thy princessin is merely drawing on the wisest and courageous saying she has heard in the land To signify the importance of this day Hmm, let me see Huh, it really is someone else's catchphrase Wow, you're here early Hi, who have you brought with you? Oh, ahem, allow Paimon to introduce to you a fabled wandering swordsman of Inazuma And an enchanting musical talent of Liyue Hey, I'm Shen Yan from Liyue I like rock and roll, sunny days and good times You must be the princess Paimon told us about You sure do look the part I hear you're from a faraway land It's an honor to be in the company of dignitaries And this lady over here My family tells me that only the wisest scholars wear pointed hats like this one Guessing that applies to you too Oh, I like her She can stay Shen Yan, your gaze pierces the dark veil of night to arrive at the truth beyond I am in need of one such as yourself Very well You shall be one's musician laureate She's trying to say thanks You say all the right things Um, and the same goes for me too Pleasure to meet you I'm Mona, an astrologist Oh, well, it's nice to meet you too Mona is amazing She can find out everything about you by divination A princess, an astrologist, and an articulate raven retainer In the company of giants, my humble self hardly deserves mention I am Kaidahara Kazuha from Inazuma It is an honor to meet you What ho, Kazuha Divulge thy epithets and thy vocation Oh, main frulein would like to know where you work and what your field of expertise is Um, I'm afraid I'm just another wanderer This guy is an expert in the sword arts He parries blades that none have ever parried before And strikes like lightning Mere mortals could not hope to comprehend What? Is he really that powerful? Let me take a look Oh, oh my Hi, Kazuha I'm absolutely delighted to meet a great sword master like you Could we ask you to be our guard while we're on the island? One hereby declares you Captain of the Royal Guard of the Imanachreish For even Lady Majestus to praise your skills You are surely one of rare talent Okay, Lady... Maj... Lady Majig... Lady Majig... What? Oh, just call me Mona Stop calling me that weird name By the way, Lady Majistus We found out how to get to the promised land A legendary great mage gave us a big hint Come on, everyone Follow Paimon 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 Perfectamente vamos a ir hasta ahí Desde aquí creo que llegaremos un poco antes Está ahí el tema, así que vamos sin pensar, señores Uff, mirad eso Venga, vamos Eso es lo que nos va a llevar hasta ahí, eh O sea, de verdad que vais a alucinar con todo este evento que es temporal Bueno, 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 bueno Look, everyone Here's our vehicle Somehow I suddenly don't feel like going anymore What a... Unique Little thing Looks kind of like Guoba, doesn't it? Guoba Is he the magical creature at Wanmin Restaurant? Now that you mention it It does look quite similar Uh, to be honest Even Paimon isn't so sure This can take us to the island after Hmm I see, I see Only by meeting the lowliest of ends Can we arrive at the Imanachreish born anew Oh, behold The doorway cloven by thundering retribution By such means as I once descended into this realm to bring retribution Do I now venture into the next? Come Oz Lead the way I will enter first Main Fraulein need not worry He's in And now he's gone Why This truly is the path of retribution that leads to the promised land Uh, maybe I should just do a quick reading for safety Lady Magistice It's fine This is Alice's creation It's totally safe Spare yourself the trouble Just come with us Alright, I completely forgot Uh, alright El Castillo Bumbabum El viaje es bastante animado Aunque también un poco apretado Demas Es muy oscuro aquí Um, ¿Puedo alguien turnar la luz? Uh, hey ¡Quieres de apretar! Ven, ahora Vamos a intentar Aua Fischel Estás cajando en mi pelo Yo pensaba que era una perra Ah, estamos volviendo Todos, cuidado Cuidado ¿Qué es eso todo? ¿Qué es lo que es lo que pasa? Ayman se siente mucho mejor ahora que podemos ver el océano. Un océano de vida y una tierra llena llena de flora. Mane Fräulein, finalmente llegamos a la tierra promiscada, cuando nos vamos a la revivir de la Imenachreis. Oh, los rechazadores, este es el Padre bendecido que uno ha estado buscando. Aquí es donde nos vamos a ver la culminación de todas las cosas. Yo, que me mando la oscuridad, te llevaré a la venta de los sueños. Te llevaré a la venta de los sueños. Tu archmage Magistus, te agradezco por tu alegría, Señor Señor. En este momento, te ofreceré mis bendiciones a la Imenachreis. Moana, ¿qué estás? No te preguntes, solo seguí mi lead. Oh, oh, right. Praise be to the Prinzessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, Your Highness. Your happiness gladdens one's heart. How it delights me to bring us all together here at this most monumentally fateful of moments. Now, Now, as I take my first step on this pilgrimage, I shall perceive this ocean of life with my own earthly vessel. After all, this is where my soul belongs. On the contrary, Lady Magistus, blessed as you are with the great power of Hydro, one yet finds too many impurities in thy soul. Mane Fräulein means Lady Magistus is perhaps not the most talented swimmer. Oh, Fischl, that's enough. I'm happy enough to join in with the play acting without complaining, but how dare you ridicule my genius. Think you can swim better than me? I'll bring you to your knees, young lady. Oh, my, Mane Fräulein. Steal yourself, Mane Fräulein. Oh, yeah. Swimming race, swimming race. Whoever comes and loses a rotten egg. Challenge accepted. Heed my words, lowly Lady Magistus. You shall pay for your foolishness for as long as you live. Ridiculous. I've never lost a single swimming race in my life. Bring it on. First one to run to the beach wins. Are they serious running? I thought they were going to swim. No te preocupes, al menos parece que se están divirtiendo. I take it, you have no present plans. I want to start by surveying the area first. Want to come along? Oh, Kazuha, tan confiable como siempre. Shin-Yen. ¿Estás llegando? Parece que todo el mundo tiene cosas que hacer. I'll stay here and hold down the fort for now. Mona and Fish have gone swimming and someone has got a set-up camp. No te preocupes, I got this. You're going to take a look around, right? Well, make sure you let me know if there are any good views. Thanks, I'll do it. Thanks, I'll do it. Venga, vámonos, vámonos, por favor. Vale, ve a la isla que mencionó. Kazuha. Ese es el siguiente objetivo. ¿De acuerdo? Que lo tenemos, pues justamente allí arriba. ¡Buf! De acuerdo, pues habrá que ir hasta ahí. De momento aquí no hay mucho que ver, eso es cierto, eh. Por lo tanto, sí que podemos coger los hongos marinos. Hay un montón. ¿Qué chingan? 10 cangrejos, 20 peces. Bueno, bueno. Disfruta. Bueno, pues ya podemos tener un poquito de libertad. Por lo menos la introducción nos la hemos quitado de encima, porque la verdad es que es muy larga. Y ya entre el anterior vídeo y este, perfecto. Hay desafíos que también haremos. Intentaremos quitarnos de encima todo. La verdad, todo. Vale, empezamos con un cofre hoy, eh. Al principio, pues parece que no habrá nada. Y esto de momento, pues no sé qué coño será, pero ya se verá. Al principio ya digo, parece que no haya absolutamente nada, así que vamos a ir directamente al grano. Porque literal, al principio no hay nada. Aparecerán cosas, pero más adelante. Así que de momento, pues nada. Ese cofre y poco más, vamos a ver. Vamos a ir hasta la... A ver, ¿dónde coño es, tío? Estoy aquí ya perdiendo el tiempo. Ahí, el rompebolas. Este es el rompebolas. Yo le llamo así. Tengo algún logro que enseñaros, es verdad. Ahora os lo enseñaré. Pero primero vamos a activar el rompebolas. Es la primera vez que nos vamos a subir a él. Así que, logro. Correcto. Y la G es el tutorial. Ahí lo veis. Y logros. Y logros. Nos quitamos de encima los que tenemos. Embarca a bordo del rompebolas. Yo le llamo rompebolas, repito. Y bueno, esto es de la relaja tetera. Que voy haciendo cositas fuera de grabación. Y algún día os enseñaré todo. Vale, ¿y esto qué es? Vale, pues este, el objetivo es conseguir de personaje official. Con esta skin, con este diseño, con este traje. Y bueno, pues todo esto es lo que habrá que conseguir. Tiempo restante 24 días. O sea, tiempo tenemos. Pero hay que tener cuidado. Pues voy a ir a las diferentes islas. A desbloquear los puntos de teletransporte, ¿de acuerdo? Bueno, también hay cofres por ahí. O sea, que si vemos alguno, pues obviamente vamos a intentar conseguirlo. Y el rompebolas, el manejo es un poco caca. Un poco truño. Pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos a dejar que se caigan. A ver si nos dan algún objeto. Bueno, ahí hay uno. Y ya empiezas con no cogerlo, tío. Que eres tonto, de verdad. O sea, que mierda pasa, tío. Como odio cuando el tonto del juego no me responde. A ver, la F, tío. Si era fácil, coño. Es que no quiero perder el tiempo. Quiero ir rápido, rápido, rápido. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es subir. Cago en tu puñetera madre, tío. Que te va a tomar por el culo. Venga, coño, espabila. Que siempre me caigo yo. Que soy el tontín. Soy el tonto yo. Que te mueras, gilipollas. Uy, guay. Venga. Aquí es rápido, tío. No, quiero que me toquen los cojones. A ver, ¿dónde hay objetos? Vale, aquí hay. Vale, voy a cogerlos yo. Por mi cuenta. Y rápidamente nos subimos al rompebolas. Y vamos a continuar. A ver, el objetivo es ir al norte. Bueno, no, al norte no. Tenemos que ir allí. Para desbloquear puntos de teletransporte. Ignoramos esas islas de momento. Vamos a ir directamente ahí. Y nos quitaremos el punto de teletransporte. Bueno, el rompeolas tiene resistencia. Y a la derecha veis una barrita que va bajando. Pues nada, cuando se baja hay que esperar a que se reponga de nuevo. De Yabu. Vale, esto no sé qué es. Una beca gran velocidad durante cierto tiempo, ¿vale? Bueno, nos vamos hinchando a protogemas. Al final es importante. Y... Estamos cerca ya. Pero cuando nos acercamos a tierra. Es muy fácil que el rompebolas se quede quieto. Y no pueda arrancar. Y claro, es que ahí se empieza a perder el tiempo, la verdad. Hay que tener cuidado. Bueno, hay hongos marinos. Pero la verdad es que... Ahora mismo poco más vamos a encontrar. Bueno, ahí hay un desafío. Obviamente lo voy a intentar hacer. Ah, no, no, perdón. ¿Qué coño? Esto no es un desafío. Esto es... Un punto de teletransporte, el que hemos visto. Así que me lo quito de encima. Bueno, puedo invocar a otro. Lo dejo ya invocado de color azul. ¿Veis que estaba rojo? Ahora está azul. De momento en la isla no vamos a encontrar nada. Así que... No voy a investigar. Voy a ir al grano. Y vamos a ir a por aquel que está por allí. Aunque allí también veo cositas. Puede que haya algún cofre. Por lo que vamos a acercarnos. Allá a la derecha parece que pueda haber otro. Vamos a ir directamente a ese primero. Y aquello de ahí quizá luego iremos. Aquí... Esto ya lo hice en otra cuenta. Ya creo que os lo dije. Estos desafíos que hay ahí de momento no los voy a hacer. Porque si no me pierdo. Pero los haremos en algún vídeo. Vale, vamos a acabar con estos pintamonas. Bien. Bueno, ya. Sube. Y ahora... ¡Pum! Lo bueno es que aquí, en algún momento, creo que podemos encontrar enemigos que aún no hemos visto. Hombre, ya pronto iremos a Inazuma. Cuando acabemos todo esto, iremos a Inazuma. Voy a intentar ir a por aquellos pintamonas. Así que voy a coger el rompebolas rápidamente. Yo, mi objetivo es que, claro, como quedan 20 algo de días para este evento, voy a intentar ir lo más rápido posible. Y abarcar en un vídeo lo máximo que pueda. Es que al final, si no... Caca. Pero son protogemas que nos van a dar, tío. Extras. Y además hay una recompensa que es una corona. Coño. Ha muerto cayendo. Qué pringado, la verdad. Cómo me alegro. Te jodes, cerdo. Y sí, coño. Nos dan protogemas. Que al final son importantes. Pero repito, hay una corona, que ya cuando consiga os lo diré. Que eso para ascender personajes es vital, digamos. Pero para ascenderlos al máximo, al menos, no sé si al máximo, pero... Hasta cierto punto que de otra forma no se podría. Vale, un momento, un momento. Hay algo que brilla y todo lo que brilla me lo llevo. Vale, rápido, corre. Venga, coño. Déjate de hacer el capullo y tira para adelante. Vale. Da la vuelta. Bien. Gracias. Y ahora, vale. Y vamos a ir hasta la izquierda, correcto. Bueno, pues este desafío. Yo, de hecho, lo que voy a hacer ya es apuntármelo, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer aún. Pero me lo voy a apuntar porque al final yo miraré en el mapa interactivo todas las cosas que haya por las islas que no son pocas. Tampoco son excesivas como en Liyu, pero tampoco son pocas. O sea, hay cositas. Yo no sé en cuántos vídeos haremos esto. Espero cuatro o cinco como mucho, la verdad. Pero a lo mejor tardamos más. No lo sé. Al final yo soy muy malo tratando de poner un tiempo en lo que se está haciendo. Soy malísimo, tío. En elegir un tiempo determinado. O en hacer un pronóstico de cuánto puedo tardar. Vale, ¡pum! Ahí, gracias. Bien, gracias. Bien. Vale, falta uno. Ah, míralo, el cerdo este de ahí arriba. Bien. Ahora sí, ya no hay ninguno porque esto ya está desbloqueado. Sí, venga. Lo que tú digas. Cuidado, no te acerques ahí, gracias. Gracias. El objetivo era ir para allí. Creo que aquí no hay nada más. Pero con algún cofre sí que vamos encontrando y eso es importante. A ver, el objetivo era ir hacia ahí, de acuerdo. Vale, estoy viendo un punto de invocación. Ah, vale, ya veo el punto de teletransporte también. A ver, cofres. A lo mejor hay alguno por ahí, pero de momento voy a... Ignorar. Vale, voy a desbloquear esto. Y voy a... Desbloquear esto también. Bien. Ya tenemos parte del mapa hecho. Ahora el objetivo es ir al norte, de acuerdo. Así que sin pestañear, que vamos a ir hasta allí. De acuerdo. Pero ya estáis viendo, protogemas. Vamos consiguiendo protogemas. Es que los eventos temporales, al final, son muy importantes. Porque gracias a ellos, pues conseguiremos, lo que digo, una corona. Que os voy a mostrar rápido, que es esto. A ver. Una travesía estival. Esto. ¿Veis? Esta corona. Materia de mejora de talento. Bueno, talento. Por lo visto es de talento. Pero bueno, que al final eso es importantísimo, tío. Y no hay más que decir. Venga, afuera. Cerdo. Vale. Joder, tío. Es que le estoy dando a la F y el tonto no coge lo que le pido, nene. Vale, cuidado. Vale, se ha caído. Me da igual. Pero, tío, me da rabia que paso por el lado, le doy a la puta F y no la coge. Que debe ser tonto, de verdad. Vale, rápido. Corre, 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 corre. Venga, rápido, 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 rápido. Pum. 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 Bien. Vale, gracias. Cógelo todo. Vale, al agua, cerdo. Al agua, cerdo. Bien. Se gira antes cuando realmente no estamos impulsando el rompebolas. Así que, bueno, vamos a coger el cofre. Y he visto algo brillar. Efectivamente. Bien. Y rápido, sigamos. Vale, tenemos que ir al norte. No, perdón. Aquí hay otro punto de teletransporte, eh. Lo tenemos ahí. ¿Aquí qué? Ah, vale. Hemos cogido este. Pues vamos a coger aquel. Nos lo quitamos de encima. Que al final el objetivo es ir a la isla del norte. Pero el objetivo de hoy es, pues, romper el mapa. O sea, romper el mapa. Cuando digo romper el mapa es desbloquear todos los puntos de teletransporte. Es el objetivo de hoy. Como sea. Sí o sí. No me sirve otra cosa. También hay caracolas. Que yo no sé si haré un vídeo específico de eso, eh. No lo sé todavía. Pero bueno, yo haré el ritual. Como siempre. ¿De acuerdo? Pues si acaso no voy a enfrentarme a nadie. Pero hay caracolas que son los coleccionables de este evento. Y aquí, por ejemplo, pues hay tres. Vale, voy a intentar batallar contra este cerdo. Ahí hay algo en el agua. Corre. Bien, revíntalo a este cerdo. Se acabó, gracias. Bien. Vale, pues ahí hay algo. Y creo que es una caracola. Así que voy a intentar hacer el ritual. No estoy seguro, la verdad. Pero voy a hacerlo por si acaso. No lo sé. Bueno, aquí tenemos una caracola. De las que hay en la isla. La tenemos en la isla esta. La isla Flan. Ah, perdón. Es una insignia. Vale. Insignia antigua. Se da algún Fatui. Vale, pues esto hay que recordarlo también. Por si acaso, supongo. Entonces voy a hacer el ritual como si fuera la insignia. Vale, ahora lo hago. ¿Esto? ¿Esto qué coño es? Esto, la verdad, no sé ni cuándo coño me lo han dado. Pero bueno. Vale. Tenemos aquí la insignia Fatui. ¿De acuerdo? Insignia antigua. Bueno, pues en la isla Flan, justamente aquí tenemos un objeto. Que es la insignia antigua Fatui. Y ya está, ¿vale? Sí, porque me he equivocado. Pensaba que era una caracola. Pero no, no es la caracola. La caracola... Aquí está, mirad. Es que claro, la caracola se ve así. Es verdad. Ahora sí va a hacer el ritual. Vale, pues en la isla Flan tenemos aquí una caracola. ¿De acuerdo? Así que la cogemos. Y ahí está. Registro de misión secreta número 7. Vale, pues nos hablaba de la insignia que hemos cogido. Que estaba aquí al ladito, además. Bueno, pues cada vez que consigamos una caracola, pues aquí se va a ir desbloqueando. Las podemos volver a escuchar, ver ubicación. De hecho, claro, aquí te indica la ubicación una vez las que hemos cogido. Está bien saber esto, ¿eh? De hecho, a lo mejor me ayudará eso para el vídeo si lo hago. Que todavía no lo sé, pero... Bueno. El objetivo es subir, sí. Nos podemos volver locos. Pero hay que buscar la manera para subir. Y... ¿Por dónde? No lo sé. Vamos a ir dando una vuelta, porque al final no quiero perder tanto tiempo en esto. Pero parece que va a ser inevitable. Que, por cierto, me sigue saliendo una caracola por ahí. Se supone que cuando la coges desaparece. Se supone. Que roturas, que roturas que hago, tío. Que roturas. Vale, aquí tenemos otra, ¿eh? Vale, pues aquí... Espera un momento, ¿esto lo puedo quitar ya? Cancelar navegación. Vale. Pues aquí en la isla Fran tenemos otra caracola resonante. Vale, ahí está el registro número 6. Supongo que lo mostraré en el orden. De 1 al 7 y yo qué sé. Ya veremos. Porque hay algunas caracolas que hasta que no se avance no se va a poder conseguir. Por lo tanto. Voy a intentar escalar... Yo creo que por aquí es una buena idea. Así que vamos a intentarlo. Poco a poco vamos a ir restaurando aguante. Vamos a dejarlo momentáneamente aquí. Que se descanse. Y desde ahí vamos a intentar subir por aquí. Pero ya no vamos a pegar saltitos, ¿eh? Llevamos 27, casi 28 minutos. Y vamos a ver, vamos a ver. Porque hoy quiero avanzar, ¿eh? Es que al final... Sí, son 20 algo de días. Y yo creo que gracias a eso pues nos va a dar tiempo. Porque si fueran 5 días yo estaría acojonado. Os lo digo, estaría acojonado, tío. Pero al ser 20 algo sí que nos va a dar tiempo. Ya os lo digo yo. Por mis cojones, vamos. Yo fuera de grabación prepararé el terreno también para... Apuntar en el mapa... Pues... Desde el mapa interactivo que estaré visitándolo. Apuntaré todo lo que me falte. Venga, rápido. Salta ahora sin miedo. Bien. Vale, vale, vale. Si os escucháis golpes es el ratón que le estoy dando golpes. Porque es que a veces se desacomoda solo. Y no me gusta. Vale, vamos a pegar saltotes. Desde aquí llegaremos a la parte de arriba. Nos quitaremos de encima... La caracola que hay por ahí. Cuidado. Vale. Coño, que asco cuando me ponen eso. Ven, revienta, revienta. Vale, ahí está el punto de teledon. Porque estamos cerca ya. Ven. Esto le queda poco ya. Ahora mismo es Lisa la que más barra le quita. Aunque sea más floja. Vale, bien. Estamos cerca del punto de teletransporte. Este punto es importante porque está... Muy alto. Y el hecho de que esté alto... Pues es importante. Porque abarca... Puede llegar a cualquier parte desde aquí. Porque más arriba ya no hay nada. Así que... Es perfecto. De los más importantes. Vale, voy a coger la caracola. Que la tenemos arriba del todo. Así que voy a hacer el ritual cuando desaparezca lo de la izquierda. Soy así de tiquismiqui. Lo siento, señores. Vale, pues arriba del todo tenemos otra caracola resonante. La isla Flan. Que es esta de aquí. Y vamos a ver... Otra vez con la cantinela de que el honor está por encima de todo. Bueno, no da tiempo a leerlo, pero lo podéis leer si queréis. Y ahí está. Es de una imagen, por lo visto. Lo pone aquí. Imagen de misión en curso. Vale, aparece esta imagen, por cierto, de la caracola. Que esto, pues, nos intenta dar algún tipo de significado. Y nosotros tenemos que interpretarlo. Y es como que parece que éste ha lanzado algo. Que quizá podamos encontrar en la parte de abajo. Que yo creo que esto forma parte de lo de la insignia. A lo mejor que hemos encontrado antes. Puede que sí, puede que sí. Bueno, la cuestión es entender eso. Vamos a matar a estos pintamonas. Bueno, sal de ahí. Jodido Diluc, tío. Come... Come hachas. Vale, rápidamente ya nos vamos a ir de aquí. Porque yo creo que aquí ahora mismo ya no vamos a encontrar... Nada más. Así que vamos a tirarnos. Y vamos a caer... En el punto este del rompebolas. Bueno, ya os digo que desde aquí arriba se puede... Ahora mismo, pues, porque prácticamente no hay nada. Pero más adelante, cuando hayan cositas, sí que encontraremos... Movimiento, eh. Voy a matar a estos cerdos. Me hace ilusión. Bien. ¡Qué rotura, eh! Bien. Eso sí, para darle a este cerdo... No sé cómo coño lo voy a hacer desde aquí. Puedo utilizar esto del viajero. Y lo mato. Aunque aquí no dan cofres. Pero bueno, da igual. Lo hemos matado. Y nos quedamos con eso. Vamos al rompeolas. Y vamos a continuar... Hasta el siguiente punto. 32 minutos. Tenemos que ir al norte, ¿vale? Aunque aquí estoy viendo que hay una isla. Que creo que esa isla al final también tiene un punto de teletransporte. Y hay que mirar si hay algo por ahí en el mar, eh. En el mar hay varias cosas también. Ya hemos visto que hay cofres sueltos. Y sobre todo lugares donde están las plataformas que ya hemos visto. Donde hay enemigos y todo el rollo. Bueno, vamos a ver la música. Cuidado, eh. Musicote. Vale, ahí hay un cofre. Vamos a por él. Y ahí a la derecha creo que no hay nada. Así que eso lo vamos a dejar de momento. Yo al menos no estoy viendo nada. Vale, voy a dejar esto aquí. Ahí hay otro cofre, eh. Lo estoy viendo. Así que rápidamente vamos a ir quitándonos los... Quitándolos de encima. Bien, gracias. Bien. Gracias. Buah, qué rotas, tío. Sabe muy mal, eh. Madre mía. Me sabe fatal, chaval, pero... Lo bueno es que nos hinchamos a objetos... Y no deja de formar parte de farmeo. Así que hay que aprovechar. Vale, rápido. Vamos a por el otro. Está por ahí. Bueno, bien, bien. Yo creo que vamos a buen ritmo. Pero de verdad, hay una misión secundaria. En esta... Esto de las islas. Yo creo que es la misión secundaria más pesada. Más aburrida. Más coñazo. Pero con diferencia de todas las que hay en el juego. Os lo digo, eh. Ya cuando lleguemos lo sabréis, pero... Es asqueroso, tío. Vale, esto... A ver. ¿Qué coño significa esto, tío? Voy a matar a... A estos cerdos. Carne de ave. Coge, coge. Bien. Vale, gracias. Todos muertos. Al final... ¿Qué? Porque está ese cerdo ahí. Y voy a tener que hacer esto otra vez. Vale, sí. Es para desbloquear ese cofre. ¿No ha dejado objetos? Sí. Bueno, una mariposa. Me la llevo. La mariposa no me la ha dejado. Pero había una por ahí. Bien, gracias. Ahora el... Rompebolas está por ahí. Y yo creo que desde aquí... Vamos a llegar a otro punto de teletransporte rápidamente. No sé dónde coño era. Para mí me parece que había uno por aquí. No sé. Vale, ahí estoy viendo otro rompe... Punto de invocación del rompeolas. Os juro que a mí me suena que había un punto de teletransporte aquí, tío. O sea, el que está ahí arriba iremos ahora. Voy a desbloquear el punto de teletransporte al menos ahora. Vale. Pero yo... Ah, ahí hay un cofre. Voy ahora a por él. Ahora invoco este rompeolas que me pide un poco más cerca. Vale, pues aquí parece que no hay nada ahora. Voy a acercarme. Hasta que no se desbloquea el mapa. Claro, hay que pillar más cositas. Aquí no hay nada. De momento pensaba que había alguna cosa, pero no. De momento nada. Así que vámonos. Vamos a ir hasta ahí que hay cofres. Y nos quitamos de encima. Bien. Vamos para allí. No sé si allá hay algo. Creo que no. Venimos de ahí. Pero aquí sí. Así que vamos a por esto. Y sin miedo, vamos. Sin miedo. Vale, uno menos. A ver si nos da algún objeto. Sí. Cógelo. No me hagas como me estás haciendo. Vale, rápido. Vamos a por aquellos de allí. Dale a este. Bien. Voy a intentar romper aquel pringado. Y cuidado con los remolinos porque eso al final sí que nos puede perjudicar. Bueno, aquí tenemos las escaleras. Cogemos el cofre. No sé qué ocurre si me meto en el remolino sin el rompeolas. No sé si lo he llegado a probar alguna vez, la verdad. Creo que por curiosidad una vez lo intenté. Vale, entonces aquí ya no hay nada más, ¿no? Parece que no. Así que descartamos esto. Tenemos que ir hasta el norte, así que vamos a ir para ahí ahora. Bien, bien, bien. Yo creo que vamos bien, ¿eh? 37 minutos, señores. Hoy encima voy a comer hamburguesa, ¿eh? O sea, yo por eso estoy motivado automáticamente. Cuando uno come algo que le gusta, ahí, dando golpes. Ese día tiene que estar motivado. Ese día tiene que estar motivado. Hay que intentar estar motivado cada día. Pero sé que la vida a veces nos jode. Y eso se complica. Nos lo impide. Pero si alguien come hamburguesa un día, ese día tiene que levantarse con ganas. Con ánimo. Esperanzado. Bueno, ya. A ver, eh... Bueno, yo no sé. Allí estoy viendo algo. Plataformas, ¿eh? Yo creo que ahí puede haber un cofre. Pero bueno, está muy lejos. Me pilla antes venir aquí. Así que vamos a continuar, obviamente. Por aquí. Que espero que esté... Hombre, me gustaría que estuviera arriba. Aunque sea más complicado de llegar ahora. Pero al final sería mucho más fácil. Pero... Ah, está ahí abajo. Ya lo estoy. Bueno. Es lo que hay. Lo bueno es que por quitar esta a lo mejor desbloqueamos más mapa. Y hongos marinos, ¿eh? Hay que coger. Bueno, al final todo es importante. No sé para qué servían los hongos marinos ahora. ¿Veis? Mirad. Vale, pues hay varios... Hay un punto más ahí. Ahí arriba de momento no hay nada. Pero hay más, hay más. Vamos a... Voy a ir a por el que está un poco más arriba. A coger primero hongos marinos. Todos los que pueda. Y ahora pues vamos a continuar. Me encanta. Ya echaba de menos un poquito el tema de explorar. Y más esto que es relativamente nuevo realmente porque... Claro, aunque sea un evento temporal y cuando veáis el vídeo pues seguramente el evento haya terminado. Pero cuando yo lo estoy grabando quedan 20 días. Por lo tanto, es relativamente nuevo. Y eso a mí me gusta. Y todo comienza, ya estáis viendo. Como si fueran vacaciones. Oh, en una isla. Qué bonito. Y es de la madre de Klee. Claro, es que este evento yo no lo pude traer porque no traía en el canal el juego. Pero ya existió unas islas así. Archipiélago, manzana dorada. Como estas. Lo que yo no lo jugué tampoco porque creo que aún no jugaba al Jenshin, supongo. Pero el tema está en que esto ya existió. Y esto que hay ahora es diferente. O sea, son las islas las mismas. Bueno, ya se ahoga el gilipollas, tío. Yo es que me cago en tu vida, cerdo. Eres un cerdo, viajero. No me hagas perder el tiempo, coño. Papanatas. Venga, joder. Venga, coño. Si es que está cerquita, coño. No está lejos. Jabila. Entonces, claro. Pues ya habían cositas ahí. Bueno, hay una caracola que la vamos a coger ahora. Una vez que encontremos una caracola, como sea, hay que buscarla, ¿eh? Y cogerla. Estoy empezando a sentir como sudor ya, ¿eh? En la parte de la espalda. O sea, esto por encenderme, aunque sea momentáneamente, el ventilador. Porque no me gusta, joder. No me gusta. Cuando no me gusta, no me gusta. Hay que decirlo, coño. Hay que decirlo todo. Vale, el punto de teletransporte está ahí. Vale, la caracola. Hay dos. Puede estar perfectamente arriba, ¿eh? Pero bueno, de momento vamos a coger el punto. A ver. Vale, el punto cogido. Ahora voy a intentar escalar. Porque desde aquí, pues parece complicado. Pero bueno, a lo mejor, conforme subamos, vamos dándonos cuenta de que no. Voy a descansar aquí. A reposar. Vamos a esperar. Y ahora vamos a ir directamente hasta arriba, ¿de acuerdo? Que hay una caracola ahí y me la quiero quitar de encima. Aunque al final aquí habrá que volver en un futuro. Pero bueno, da igual. El objetivo es subir. Y mientras subo, ahora cuando pueda, cuando no use la mano izquierda, voy a beber agua y voy a ponerme el ventilador. Porque de verdad, yo creo que no se escucha cuando estoy grabando. O sea, yo creo que no. Porque yo reviso los vídeos y me parece que no. Así que lo voy a activar ya. Está activadísimo, señores. Y ahora voy a coger la botella de agua. Y... ¡Hostión! Que le he dado al escrito. Lo siento, gente. Pero la vida... En la vida a veces hay que dar golpes. Rápido, rápido, rápido. Sube, sube. Mmm. Dios. Que delicia, tíos. Lo juro, ¿eh? ¡Uf! El agua fresquita. Bueno, vamos a ver. Sube. Ya, puedes saltar. ¡Uf! Que el agua fresquita, pues, por lo visto, no sacia. Pero la sensación de frío es... ¡Uf! Una auténtica pasada. Vale, pues tenemos aquí cositas. Bueno, cositas de momento no... La verdad, pero... Si hay caracolas, yo me las quiero quitar de encima. Porque las islas, al final, más adelante, como que se van a transformar. La misma isla se podrá transformar varias veces. Ya os lo digo yo. Vale, yo intuyo... Que... La caracola esta... No la veo yo aquí, ¿eh? O sea, yo ahí no veo nada, la verdad. Esto que hay aquí abajo... Bueno, me voy a tirar, porque al final me voy a quedar con la duda. No me gusta. No, aquí no se ve nada. A lo mejor es que está abajo esta caracola. Qué cerda, tío, la verdad. Estoy aquí perdiendo el tiempo. Jodida caracola. Guarra. Vale, entonces... No está aquí. Si no está aquí, está... Pues... Abajo. Vamos a mirar la otra. Que hay otra. Y si está arriba, la cogemos. Y si no, pues nada, tío. Que le den. Estará abajo también, supongo. Va, coño, sube. Vale, vamos a ir con cuidado. Pero yo creo que esta... No sé. Yo de momento, la verdad es que no veo nada. Ah, pues está aquí. Vale, vale, vale. Bueno, pues en las Islas Hermanas, justamente aquí, arriba, tenemos otra caracola. Resonante. Vale, pues esta es el registro de misión secreta número 2. Perfecto, perfecto. Pues esta caracola, descartadísima. Eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que yo quería. Y ahí arriba, pues yo creo que, la verdad, no hay nada, la verdad. Ahora mismo creo que no hay nada. Pero bueno, voy a subir. Ya que estamos aquí. Y rápidamente... Vamos a esperar. Que si no me quedo sin aguante. Y me caigo. Y no estoy para caerme. Cuando estoy aquí... Uf, menos mal. Casi la cago, eh. Casi la cago, la verdad. Bien, vale, vale, estamos cerca ya. Dos saltitos más. Y no, la verdad es que aquí arriba, pues no hay nada. Al menos aún. Pero más adelante quizá haya algo. Ahora el objetivo es buscar la otra caracola. Que si no estaba arriba, pues estaba abajo. Y punto. Así que rápidamente vamos a continuar. Ahora el objetivo es ir a la isla... De aquí, eh. Así que ahora iremos para allí. Pero hay un punto de invocación del rompebolas. Que voy a desbloquear también. Me lo quito de encima. Pero primero el objetivo es intentar encontrar esta caracola. Que, claro, arriba no está. Pero voy a confirmarlo una vez más. No tengo ganas yo... De... Dejármela arriba. Y la cerda... No cogerla. Pero claro, es que yo intuyo... Mírala, ya la veo. Vale, 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 vale. Entonces está aquí abajo. Perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Vale, es otra resonante, eh. Vale, pues aquí abajo en las Islas Hermanas tenemos... Otra caracola resonante, eh. En estas islas. Así que vamos a ver. Vale, pues es el registro uno. Muy bien. Es el primero, de algún modo. Así que, perfecto. Vale, pues aquí... Tenemos... A ver, eh... Otro de esto. Lo dejamos desbloqueado, ¿de acuerdo? Pero yo voy a venir aquí. Porque desde aquí nos pilla antes. Ese... Ese punto de teletransporte que tenemos ahí, tan bonito. Venga, rápido, rápido. Llevamos 46 minutos, eh. No sé cómo, pero hay que conseguir hoy desbloquearlos todos, eh. Así que rápidamente vamos a ir para abajo. Por aquí parece que no hay nada más. Yo no veo nada. Habíamos visto alguna plataforma por ahí perdida, pero bueno, de momento... Fuera de grabación yo también puedo revisar y apuntar cositas. Al final yo no paro de farmear, eh, en el juego. En esta cuenta, que es la de YouTube. Entonces, me interesa hacerlo. Vale, hay una caracola, eh, también. Vamos a cogerla. Así que... Nos la vamos a quitar de encima. Y esta está, pues ahí, que la estoy viendo ya. Bien bonita. Bien sexy. Vale, y estas son las islas... No sé. Bueno, en esta isla pequeñita de aquí... Tenemos otra caracola resonante. Bueno, resonante, ¿no? Retratadora, en este caso. Y nos muestra una imagen... Que es esta. Curioso detalle, eh. ¿Podéis leerlo? Yo no puedo porque lo pasan muy rápido. Pero... Ahí está el tema, señores. Partiremos enseguida. Pues sí, que os vaya bien. Bueno, pues esa es la imagen. Ya la hemos visto. Vamos a desbloquear el punto... De invocación este también, del rompebolas. Creo que cuando se desbloquean salen de un color más clarito. Y si no, salen gris. Vale, ahora el objetivo es ir hasta allí. Por lo tanto, pues mira. Vamos a ir ya desde... Desde este mismo. Damos la vuelta y nos vamos. Tenemos ahí... Algún punto de teletransporte más. A ver aquello. Porque ahí veo plataformas. No sé si son las de antes. Creo que sí, ¿no? Yo no veo ningún cofre. O sea, si hay un cofre se ve bastante a lo lejos, la verdad. Y yo no veo nada. No veo movimiento. Por lo tanto, yo digo que ahí no hay nada. Vale, el objetivo es... Eh, ahí sí. Ahí hay un cofre, ¿verdad? ¿Veis cómo se ve a lo lejos? Si hay algo que brilla, se ve. Así que vamos a ir tranquilamente. Pero sin pausa tampoco. Vamos a ir a cierto ritmo. Al final... En este juego... Mandamos nosotros. Que no se nos olvide. Vale, coge esto. De acuerdo. Y ahora pues yo voy... A subir. Gracias. Bien. Bien. ¿Ahora qué? Tenemos que ir... A la izquierda. Así que fuera. Sal. Sal. Que quiero dar la vuelta. Vale, estamos cerca ya, eh. Estamos cerca. Uf. Quiero llegar a la isla donde Katsuha nos ha dicho de ir, eh. Estamos cerquita ya. Yo creo que desbloquea... Uh. Como haya que subir hasta ahí. Cuidadito, eh. Eh, hay una caracola. Pero la quiero coger cuando desbloquemos el mapa, la verdad. Que bueno. Voy a intentar. Aquí hay algo que brilla. Por lo tanto, no lo voy a coger, pero... Voy a dejarlo marcado, ¿vale? Voy a poner por dos, porque hay dos cosas. De momento, ya volveremos. Pero quiero primero desbloquear el mapa. Porque si no, pues de algún modo no se aprecia bien dónde estamos. Concretamente. Ya hay otro, eh. Otra caracola. Corre, coño. Vale, ahí está el punto. Vale, aquí hay alguien que no nos va a hacer caso ahora. Ya veréis. Doncella del espejo. Tengo que volver ya, tengo que volver. Él sigue esperándome. Pero mis hermanos no están y nuestra imagen tampoco. Y nada más. De momento ahí se va a quedar. Pero más adelante ya veremos... Qué significa esto. Vale, a ver. Hay que llegar hasta ahí. El objetivo es... Como sea, llegar hasta ahí. Al final, todo hay que cogerlo ya. Todo. Todo lo que se pueda. Se coge ya. Bien. Importantísimo. Voy a dejar desbloqueado esto. Y... De momento, esto, pues... No se puede activar, ¿de acuerdo? Pero esto va a ser... Un tostón. Coñazo máximo. Voy a intentar desbloquear el... Uf, está ahí arriba, tío. Bueno, primero voy a ver si encuentro caracolas por aquí abajo. Porque aquí, por ejemplo, estoy viendo algo. Ya la veo, ahí hay una. Perfecto, ya la he visto. Ah, bueno, aquí hay otra. Vale. Bien. Estamos en las islas... Vale. En isla partida también, pues... Aquí tenemos una caracola resonante. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos trolitos hílicos alrededor de nuestro sitio de testigo? Y es la número 5. Perfecto. Pues ya está, una menos. Vale, a ver... Oye, han desaparecido... Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, ha desaparecido... Me estaban saliendo caracolas y ahora no sale nada en el mapa, tío. ¿Qué ha pasado, tío? No sé. A lo mejor es que nos hemos alejado, pero... No sé. Bueno, ahora nos acercaremos. Vamos a coger lo que habíamos dejado pendiente aquí. Que, por cierto, ahí arriba... Puede que hay algún cofre, eh. Hay bastantes lugares ocultos y secretos en las islas, eh. O sea, yo... Os lo digo. Vale, yo creo que aquí ahora mismo... Ahora mismo no hay nada, eh. Así que lo voy a ignorar de momento. Y vamos a coger... Primero la caracola. Supongo que será alguna imagen, eh. Retratadora, sí. Voy a quitar esto ya. Vale, pues aquí en estas islas tenemos una caracola retratadora. La cogemos. Malditos gilichurls. Algo le ha pasado. ¡Oh, pobrecita! Vale, pues a ver esto qué es. Vale, tenemos aquí el reloj de bolsillo plateado. ¿Qué será lo que hay en el interior del reloj de bolsillo? Parece como si fuera una imagen de un grupo de Ezneznaia. Vale, pues ahí tenemos el reloj de bolsillo. Le damos a inspeccionar. Y aparece esta imagen curiosa. Vale. Estamos en las islas... Partida. Bueno, pues aquí en isla partida tenemos justamente aquí el reloj de bolsillo plateado. ¿De acuerdo? Ya está. Hago el ritual. Aunque lo haga al revés, lo hago así mejor. Porque si no voy a inventarme algo y no. Y ahora pues el objetivo es subir. ¿De acuerdo? Quiero llegar hasta... Uf. Ahí arriba, tío. Vale, pero para llegar ahí arriba voy a intentarlo, ¿eh? Creo que se podía llegar fácilmente con el... A Nemo. Conseguimos que apareciera... Una corriente. Voy a intentarlo a ver si aparece. Porque al final, claro, de otra forma llegar hasta ahí va a ser complicado. Hay que meterse por dentro. Vamos a intentar llegar y nos quitaremos de encima esto. Y a ver si da tiempo. Quiero llegar, ¿eh? Pero por lo menos hoy hemos desbloqueado todos los puntos de teletransporte. Eh, ahí están las caracolas. Correcto. Vamos a ver si las encontramos. No sé cuántas he cogido hoy, la verdad. Pero bueno, en el registro salen. Así que será fácil de saberlo. Yo me acuerdo que aquí había una caracola... Ah, mírala. Era esta. Vale, pues aquí tenemos otra caracola resonante en estas islas, ¿de acuerdo? Perfecto. Agafia, estoy bien. Es solo un poco de dolor. Vale. Bueno, he encontrado cuatro apelos. Puedes tenerlas cuando te sientes un poco mejor. Pero... La misión... No te preocupes con eso, Zakaar. Lo tomaré. Solo vas a ir ahí y tengas un buen descanso. Descansa, amigo. Esta es la registro de misión secreta número 4. Vale, perfecto. Vamos a ver esta que por aquí hay otra. Al principio vamos a encontrar muchas. Son 20, creo, en total, a día de hoy. Vale, pues aquí tenemos otra caracola resonante en estas islas, ¿de acuerdo? A ver qué nos dicen. Zakaar, no te empujas. Mira, hay una cava ahí. Vamos a ir y descanso por un tiempo. Descansen, descansen. Número 3, registro 3. Vale, bien, bien, bien. Pues ya está. Vamos a ver, ¿eh? Vamos adentro. Hay que buscar una zona interior. A ver. Bueno, vamos a ir subiendo por ahí. Tío, pero no es aquí, joder. Es allí. Que por cierto, hay un punto de invocación. Vale, vamos a desbloquearlo también. Llevamos 55 minutos, ¿eh? Yo sigo diciendo que el avance ha sido bueno. Pero quiero desbloquear lo poco que quede. A lo mejor dura un poco más el vídeo, pero me da igual. O sea, al final, como es un evento temporal, hay que abarcar lo máximo que se pueda dentro de un vídeo. Porque si no... A ver, yo creo que tiempo va a dar, que quedan más de 20 días. Pero, claro, los vídeos a mí me duran una hora. Es a lo que voy. Una hora y algo. Entonces, pues... Por muchos 20 días que queden, no son 20 días para mí. Lo que sí fuera grabación, voy a intentar encontrar cofres y todo el rollo para... Facilitarme luego la búsqueda en mitad de la grabación. Bueno, entonces el tema... Yo no veo una entrada por dentro. Yo juré que había una, tío. Es que había una. Ahora no veo ni una, tío. Yo sé que había un lugar fácil para subir. A ver. Es que a lo mejor en estas islas no. Porque las islas, como os he dicho, se transforman. Así que nada, pues vamos a ir intentando escalar. No sé cómo, pero lo vamos a ir haciendo. Yo quiero subir por mis huevos que hoy subo, eh. O sea... Bueno, aquí dentro... No hay nada. La verdad, no hay nada. Y no hay nada arriba, ¿no? O sea, no. Entonces descartamos esta entrada. Y vamos a empezar a escalar, tío. Vamos a empezar a escalar. A ver desde dónde. Desde aquí mismo. Desde aquí no es una buena opción. Ya estamos viendo, creo. A ver, tío. Deja de chocarte. Inútil. Cómo odio al tonto este, tío. Creo que no es una buena idea escalar desde aquí. Porque estoy viendo que no. Sí, desde aquí no es una buena idea que buscar este lugar. Este lugar me parece algo accesible, tío. Al final esto es complicado, eh. Encontrar el lugar indicado. Vamos a ir en dirección hacia la izquierda. Hacia esos arbustos verdes de ahí. Si el tonto este... Joder, se choca con su puñetera madre, tío. Te va a tomar por culo, tío. Sube, joder. Siempre estás jodiéndome, tío. Hasta los huevos ya. Venga, quédate aquí. Te pareces tonto. Bueno, aquí tenemos a alguien que no nos va a hacer ni puñetero caso. Oye. No responde. Da igual lo que hagamos. De momento nos ignora. Pero bueno. Este en un futuro nos hará caso. Por las buenas o por... Un momento. ¿Por dónde coño subo yo ahora, tío? Hay que ir por la izquierda, como sea. O sea, vamos a intentar meternos por aquí. Por la izquierda, tranquilamente. Y poco a poco iremos subiendo, ¿de acuerdo? Al final, ese es el objetivo. Ir subiendo. Uf. Donde se vean un poquito de arbustos, plantas... Yo creo que al final es un poco el camino. Llevamos 58 minutos. Pero yo os digo que hoy voy a llegar ahí arriba. Ya os lo digo yo. Vale, no estamos tan lejos tampoco. Voy a seguir yendo hacia la izquierda. Porque si se choca con eso, se va a quedar parado el tonto. Y vale, desde aquí iremos llegando, ¿eh? Poco a poco. Bien, bien, bien. Y al final desbloquear este punto de teletransporte va a ser vital. Porque está alto. Y al estar alto, pues luego nos facilitará las cosas. Joder. Y nos quitamos de encima algo jodido y pesado. Algo muy pesado. Vale, no voy a saltar. Porque si salto creo que la voy a cagar. Aunque ahora ya creo que sí puedo pegar un saltito. Bien. Que brille bien. Estamos cerca. Ya nos lo están marcando. Bien. Joder, qué bien, tío. Bueno, pues... Qué delicia, tío. Vale, entonces... Aquí arriba, pues de momento no vamos a encontrar nada. Y aquí, pues, no hay nada tampoco. Por ahora. Pero ya en un futuro... Lo iremos entendiendo todo. Al final, ahora el objetivo es ir hasta ahí. Así que yo voy a ir para ahí como sea, vamos. Quiero llegar hoy. Aunque se alargue un poco el vídeo, pero... Quiero avanzar. Así que rápidamente... Corre, corre, corre. Corre. Bien. ¿Ahí hay cofres? Plataforma, sí. ¿Veis? Ahí hay otro cofre. Así que ese cofre me lo quito de encima ya. Solo queda un punto de teletransporte, la verdad. Y eso me gusta. Vale, voy a intentar matar estos cerdos. Bien. Bien. Bueno, ya cogeremos todo eso. Al final, ahora hay que reventar estos pringados. Bien. Gracias. Vale, por ahí hay objetos. Y por aquí... Y no. Sí, voy a intentar. Bueno, hay una flecha aquí. Voy a coger aquel. Rápidamente. Gracias. Y ahora vamos a mirar que hay un punto de invocación ahí del rompebolas. Pero estamos cerquita ya, ¿eh? Estamos cerquita ya, así que voy a desbloquearlo. Una hora llevamos. Ahí está también el punto de teletransporte, señores. Me gusta. Vale, gracias. Bien, rápido. Bien, señores. Hemos llegado, ¿eh? Al final ya... El ritual lo hemos hecho antes de... El objetivo de la misión era venir aquí. Ya lo hemos mostrado antes. Así que... Vale. Pues rápidamente... Vale, pues hemos llegado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Parece que es algo tipo de máquina. Y una capa de armadura con trozos de hidrógeno. Parece que no somos los primeros para ponerse en este islam. También hay un cuchillo aquí. Unos. Esos. No más que un día más. ¿De verdad? ¿Por qué? Paimon no les notó a todo. Traveller, Paimon, quédate alerta. ¿Por qué? ¿Viste algo? Alguien estaba aquí, y todavía está cerca. Vale, pues por lo visto, no estamos solos. Vale, nos manda hasta ahí, eh, la visión elemental. Por lo tanto... ¿Sí? Cuidao, cuidao, cuidao. Rápidamente. Bien. Ahí había un Fatui. Están por todas las partes, como las malas hierbas. ¿Le devuelves el sombrero al Fatui? Este hombre no es el más fuerte en el sheath. No me lo haré, o me lo haré, o me lo haré. ¡Montra! 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 Stop right there! What are you doing here? ¡Montra! ¡Montra! ¿Qué es esa máquina? Como dijimos esta es la nuestra No nos estropees las vacaciones Venga Andando amigo Venga Suerte De acuerdo Tiene sentido estoy contigo Pues si tiene razón la verdad Vamos a disfrutarlo Por supuesto Vale Regresa al campamento Ese es el objetivo De acuerdo Y lo tenemos pues obviamente Allí Así que bueno Vamos a ir para allí Y supongo que Si vamos a hacerlo ya Alguna escenita más saldrá Ya vamos una hora y seis Pero bueno Al final Hay que aparcar lo máximo posible Ya os lo he dicho Venga rápido Hola Aquí estamos Opino lo mismo que Paimon No you don't Don't put this on Paimon Oh wise Paimon Surely you can discern Who the true winner is Lady Paimon The time to show Your loyalty is nigh Wait 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 Shouldn't Paimon Get some food In her first Poor thing looks starving After such a long trek out Oh Thank you Xin Yan Yes We did walk quite a long way Right While you were off Doing your own things I caught us some seafood And picked us a few fruits They taste real good barbecued Now that you mention it I'm getting a little peckish myself I too Well there's plenty to go around So dig in I can't say I've got the culinary skills Of my chef friend But I promise You'll at least eat your fill Time to eat Inviting Lady Xin Yan here Was an astute decision indeed How am I done talking? You guys carry on If you want to go hungry I love that barbecue smell This tastes amazing Impressive Since Xin Yan made dinner for us Allow me to take charge of breakfast tomorrow Ya quiero probar el desayuno de Kazoo Oh Oh Traveler You forgot about something Uh Let's talk over there Bueno a ver Vamos a hablar con Paimon Rápidamente A ver Vale hay que hablar con Venti Pues eh Aquí arriba la verdad Es cierto Que teníamos un dispositivo Para hablar con Venti Y lo tenemos aquí ¿Vale? That whole thing with the Fatui Is bothering you too, right? Well Remember the bomb thing That Fenty gave us? We can contact him using that Wait No Not a bomb Fenty said it's called a Dodo communication device Yeah Let's ask Venti if he knows anything He always seems clued in on everything So if there's any intel floating around He'll definitely know about it Come to me cont Jessie ¿來吧? Hey, um Hm ¿me conocí? Hm Lo sé Hm Eres la única persona quien soy introduced con esta cosa ¿ donde te puse Estoy en la puerta del찬 통 Oh, hay tantos catas. Me dieron alguna medicina de alergia, pero no funciona. Ok, entonces. ¿Qué te llamas? ¿Puedes ser más lejos? Bien, bueno, Fenty. Hay algunas cosas extrañas que suceden en esta isla. Seguimos a la Fatui. Los Fatui? Sí. Están todos, ¿no? Los minions de la Cryo-Archon son una crew capaz. Sería más sorprendida si aún no hubieran aparecido. Pero... Están arruinando nuestra vacación. ¿De verdad? Pero... Estás bien. No podrían causar mucho problema, seguramente. O... Si lo hicieron, seguro que tienes todo lo que estábamos ahora. Ya, pero... Something just doesn't feel right. That's why we came to you. ¿No tienes alguna información para nosotros? Hmm... I haven't heard anything new about the Fatui. Uh... 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 But... Just remember... Not all unexpected encounters are dangerous. The same wind graces the seaside as that which wafts over pastures green. Whenever you see clouds, it was the wind that carried them there. Don't worry, my friends. The wind will always be with you. De acuerdo. Uh... I have to go now. My performance on the cat's tail is starting any second. Uh... 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 Ok, bye. So... He means we don't need to worry too much about the Fatui, right? Yo he pensado lo mismo, así que... If that's what the tone deaf board says... Then... Fingers crossed, we'll have a peaceful and relaxing vacation. When you go off on a long trip with your friends, the important thing is to have fun! Exacto, Paimon. Venga, vamos a dejarlo así. Y hemos superado esto, tío. Otras vacaciones en manzana dorada. Qué bien. Vale. Pues ya está, señores. Son las recompensas bien bonitas. Bien sexys y curiosamente crujientes. Vale, pues... Descansa hasta el día siguiente a las 6. Esto lo voy a hacer ahora, ¿de acuerdo? Vale. Jardín primaveral de antaño. Descansa hasta el día siguiente. Perfecto. Entonces, pues... Hora... Hasta las 6. Y confirmamos rápidamente. Y lo vamos a dejar ya. Pero por lo menos lo dejaremos hecho y a ver dónde nos obligan a ir. Porque... Claro, yo fuera de grabación no quiero hacer nada. A ver... Entre sueños te parece oír gente hablando y la nerviosa voz de Paimon. ¡Vamos! 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 ¡Quiero dormir más... ¡Oh, gracias por Dios que estás acostumbrada! ¡Uh, Paimon has buenas noticias y buenas noticias! ¿Cuál es lo que quieres escuchar primero? Mmm... ¡Ah! ¡Ok, ok, Paimon! ¡Papámonos! ¡Vamos! ¡Some cosa ha pasado! ¿Qué? Cuéntame, suito de oídos. Eh, la mala noticia primero. La mala noticia es que algo extraño está pasando con esta isla. Y la buena noticia es... es... parece que no tiene nada que ver con lo que vimos ayer. Hoy es un problema completamente. ¡Ah, mira! ¡Es un Wig! ¡Hostia! No tendría que haberme levantado. No tendría que haberme levantado. ¡Poor soul! ¡Imagina! ¡Scared de hablar con los bosques y los bosques! ¡Ha! Bueno, no podemos culparlo. Después de todo, humanos no son bastante acostumbrados a escuchar cosas como nosotros hablar. ¡Wait! ¿Habéis siempre habéis sido capaz de hablar? ¡Of course! ¡Otra vez! ¿Cómo podemos comunicar con otros de nuestro tipo? ¡So, en otras palabras! ¡We suddenly gained the ability to understand you! ¡Huh! ¡How strange! Maybe you've gained some intelligence. Congratulations. So, you're finally awake. Time to rise and shine. Huh, you're back. Yes, we went for a little walk. The enchanting scenery and pleasant weather here soothes the body and mind. Everything is fine, except that some places are a little peculiar. The servants of darkness have descended. Rejoice. For the return of the Imanach Reich is nigh. Main Fräulein means that this is an unexpected development. And she has never seen anything like this before. No, that's not even close to what she said. Oh, my apologies. Please take that as my own opinion. What happened? After last night, there have been some unusual spectacles on this island. Yes. Swimming birds, flying squirrels, the sun and moon in the sky together. Some of these sights only lasted for a moment, but that doesn't make it any less bizarre. I heard a strange flapping sound on the island, but didn't see a single flying creature around. There was also a peculiar floral scent on the wind. Though there are many flowers on this island, that scent did not resemble any of them. Seems to me like whatever these things are, they aren't visible to the naked eye. I tried to perform a divination, but my scryglass showed only a chaotic mess that was impossible to decipher. Oh, Paimon has a bad feeling about this. Oh, what have we gotten ourselves into? Hmm. I had resolved to summon the Imanakrish in this land, but now we observe these puzzling phenomena. Could this be the spawn of the condemned, trying to thwart my sacred endeavor? Wait, you don't think Alice could be behind all this, do you? If it really was her, it wouldn't make sense to do all this. Ah, look at them old chap. Seems we scared the pants off them. Aye, well. They've never seen anything like this before. This old boat sailed all over the briny seas in its time, and tried talking to many a sailor too. But in all that time, not a single person has ever spoken back. Exactly. If it weren't for this environment, who would have thought humans would be able to chat with us? This environment? What do you mean by that? The environment? Could it be that... that the environment is what's interfering with my divination? Well, even if you were, dreams aren't supposed to become reality, right? And a dream won't make you suddenly understand boats and squirrels. Well, what's wrong? Look, over there! Man! What? What? Well, it doesn't matter. It's crazy. Esto es brutal. Y así es como comienza el cambio. Vámonos, un nuevo capítulo nos espera. De hecho, Mane Fräulein. Todos hemos visto este maravilloso con nuestros ojos. Y ahora es el momento para celebrar la creación de un nuevo mundo. Bienvenidos a la Yamanakrush. Se ve muy feliz. Paimon no tiene el corazón para interrumpirla ahora mismo. Ella no parece sorprendida en lo menos. Eso solo viene de ser un experiente aventurer, o...? Si esto no es una ilusión, debemos ir a investigar. Tengo una idea. Si te asustaste en un sueño, te levantas de pronto, ¿no? Eh... ¿Verdad? ¡Vamos, Kazaha! ¡Para mí! Eh... Me gustaría no. ¿Cómo si te asustaste? Pero eso te asustará realmente mal. ¡Hey! No hay necesidad de eso. ¡Para la de nosotros! Eh... Hey, Traveler. ¿Para que Paimon te asustaste? Repite eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. ¿Tú no? ¿Para que? Anyable... y le extraño... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!